Vamos a resolver el problema cinético inverso de este robot. Es un robot con dos grados de libertad, estrictamente utilizando métodos algebraicos. Por lo tanto, vamos a utilizar métodos algebraicos y supuestamente en este robot vamos a tener conocido el problema cinético directo, en el cual estoy dibujando las dos articulaciones y el problema cinético directo nos da cuánto es la posición y la orientación del sistema de referencia de la pinza x2 y 2, que ya está resuelto en sesiones anteriores a partir o respecto al sistema de referencia 0 en función de las articulaciones tita 1 y tita 2. Es decir, la materia de transformación homogénea en función de esas dos articulaciones tita 1 y tita 2 resuelto en sesiones anteriores, tenía una expresión que es sencilla, coseno de 1, 2, menos seno de 1, 2, 0, a su 1 coseno de 1, más a su 2 coseno de 1, 2. Esa es la primera fila. La segunda fila es seno de 1, 2 coseno de 1, 2, 0 y la componente i es a su 1 seno de 1 más a su 2 seno de 1, 2. La tercera fila es 0, 0, 1, 0 y la cuarta fila siempre es 3, 0, sin 1. Bien, esta matriz se puede resolver utilizando el programa cinéctrico directo, pero no cabe duda de que lo que representa es que se tiene un cambio de orientación entre esos dos sistemas de referencia 2 y 0 que se realiza en torno al eje z, z invariante, y lo que hacemos es girar la suma de los dos ángulos en ese eje z, es decir, los ángulos girados son tita 1 más tita 2, por lo tanto nos queda una expresión coseno menos seno, seno coseno en el plano xy. ¿Cuál es la posición que va a tener la pinza? Pues la posición que va a tener la pinza va a tener solo coordenadas x e y, mientras que la coordenada z no ha sido alterada, es 0. Por lo tanto, lo que tenemos es que la componente x es a sub 1 por coseno de tita 1, es decir, todo este trozo proyectado en x0, más este otro trozo proyectado que es a sub 2 por el coseno de tita 1 más tita 2. Y lo mismo tendremos en el eje y, tenemos este trozo proyectado que es a sub 1 por el seno de 1, más a sub 2 que es este otro trozo por el seno de tita 1 más tita 2. Bien, pues ahora el problema cinético inverso, en el cual conocemos esas componentes numéricas r11, r12, 0, rx, segunda fila r21, r22, 0, ri, y tercera fila 001, 0, y cuarta fila 0001, conocidas las componentes numéricas para esta estructura, de robot, vamos a determinar cuánto valen las variables tita 1 y tita 2. Bien, para ello, lo que vamos a hacer es aplicar el método, un método estrictamente algebraico, en el cual vamos a establecer dos ecuaciones algebraicas. La primera ecuación que buscamos es una ecuación en la cual miremos el módulo del vector de la posición de la pinza, el módulo del cuadrado. Ese módulo del vector al cuadrado consiste en coger la componente rx al cuadrado elevado al cuadrado, elevado al cuadrado de esa componente, y lo mismo hacer con la componente y al cuadrado. Bien, para esta estructura lo que obtenemos es que rx elevado al cuadrado es a su 1 por el coseno de tita 1 más a su 2 por el coseno de tita 1 más tita 2 elevado al cuadrado. Desarrollamos el cuadrado y nos quedará cuadrado el primero a su 1 al cuadrado por coseno de tita 1 al cuadrado más el cuadrado al segundo, sub 2 cuadrado coseno de 1, 2, 0 al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo, es decir, dos veces a su 1, a su 2, coseno de tita 1 por coseno de tita 1 más tita 2. Hacemos lo mismo para la componente r sub i al cuadrado. Nos quedará la componente r sub i al cuadrado, nos quedará a su 1 por el seno de tita 1 más a su 2 por el seno de tita 1 más tita 2 elevado al cuadrado. ¿Y qué nos queda? Desarrollamos el cuadrado de esa suma y nos quedará cuadrado el primero a su 1 por el seno de tita 1 al cuadrado más el cuadrado del segundo a su 2 cuadrado por el seno de 1, 2 cuadrado más el duplo del primero por el segundo, quedando dos a su 1 por a su 2 seno de tita 1 por el seno de tita 1 más 2. Si sumamos esas componentes, sumamos esas componentes nos quedará, sumamos las dos primeras y nos quedaría a su 1 cuadrado factor común de seno de tita 1 cuadrado más coseno de tita 1 cuadrado, esto es 1. Hacemos lo mismo con las segundas componentes, y nos quedará a su 2 cuadrado factor común de seno de 1, 2 cuadrado más coseno de 1, 2 cuadrado, que nos queda 1, más dos veces a su 1, a su 2, factor común de coseno de 1, coseno de 1, 2, más seno de 1, seno de 1, 2. Esta expresión es el coseno de la diferencia, por lo tanto, coseno de 1 menos 1, 2, lo voy a desarrollar, esto es coseno de tita 1, perdón, menos tita 1 menos tita 2. Esto es el coseno de menos tita 2, que al fin y al cabo sabe lo mismo que el coseno de tita 2. Por lo tanto, elevado al cuadrado estas dos componentes, que es lo que hemos dicho, y sumándolas, la expresión que nos queda es una expresión, vamos a ponerla de aquí, la expresión que nos queda es que r sub x cuadrado más r sub y cuadrado es igual a a su 1 cuadrado más a su 2 cuadrado más dos veces a su 1 por a su 2 por el coseno de tita 2. De esta expresión despejamos tita 2 y lo que nos queda es que su coseno de tita 2 va a ser rx cuadrado más r y cuadrado menos a su 1 cuadrado menos a su 2 cuadrado dividido entre dos veces a su 1 a su 2. Por lo tanto, nos quedaría rx cuadrado en numerador más r y cuadrado menos a su 1 cuadrado menos a su 2 cuadrado y el denominador dos veces a su 1 por a su 2. A esta cantidad le vamos a llamar m y lo que tenemos que hacer ahora es también calcular el seno para calcular todas las posibles soluciones. El seno de tita 2 no es más que la raíz cuadrada positiva o negativa de 1 menos el coseno elevado al cuadrado es decir más menos raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado. Conclusión que con esta primera ecuación podemos obtener cuánto vale la tangente de tita 2 sin más que dividir el seno más menos raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado dividido entre el coseno que es m. O lo que es lo mismo despejamos la articulación tita 2 aplicando la función ATAN2 programada del seno positivo o negativo raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado dividido entre el coseno y esta es la primera ecuación que nos permite resolver la primera articulación. Las dos soluciones obtenidas son una la positiva es para tal y como está dibujado en amarillo la configuración y la segunda solución sería consistiría en la configuración que estoy dibujando ahora en línea discontinua. La primera configuración se denomina codo abajo y la segunda configuración se denomina codo arriba. Bien, pues esa es la primera expresión algebraica que nos ha permitido obtener la segunda variable de la articulación. Ahora vamos a deducir otra expresión algebraica que nos permita deducir la primera variable de la articulación. Si antes nos hemos utilizado el módulo de ese vector ahora vamos a utilizar en vez del módulo vamos a utilizar la tangente o la dirección. Ahora para la segunda ecuación que vamos a establecer el ejebreca vamos a estudiar la tangente o la dirección de el cociente de r sub i y r sub x dirección a través de la tangente. Por lo tanto vamos a calcular primero el cociente de r sub i y r sub x r sub i viendo en la expresión era a sub 1 por el seno de tita 1 más a sub 2 por el seno de tita 1 más tita 2 por lo tanto nos quedaría a sub 1 por el seno de tita 1 más a sub 2 por el seno de tita 1 más tita 2 Y el denominador es rx, que salía a sub 1 por el coseno de tita más a sub 2 por el coseno de tita 1 más tita 2. Vamos a desarrollar esta expresión y nos quedaría a sub 1 por el seno de tita 1, y ahora a sub 2 por la suma de tita 1 más tita 2 nos quedará el seno del primero por el coseno del segundo, más a sub 2, que también multiplica ahora al coseno del primero por el seno del segundo. Y el denominador tenemos el primer sumando, lo dejamos como está, a sub 1 por el coseno de tita 1, y lo que hacemos es desarrollar el coseno de la suma, a sub 2 por el coseno de la suma, el primer sumando del coseno es coseno de tita 1 por coseno de tita 2, menos a sub 2 por seno de tita 1 por seno de tita 2. Ahora, en esta expresión, lo que tratamos ahora de despejar es tita 1, lo cual vamos a despejar tanto el numerador como el denominador, vamos a sacar factor común el seno de tita 1, que es la variable que tratamos de buscar, por lo tanto nos quedaría a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2, factor común de seno de tita 1, más a sub 2 coseno de tita 1, seno de tita 2. En el denominador hacemos lo mismo, tratamos de sacar factor común el coseno de tita 1, que es la variable que tratamos de calcular ahora, con lo cual nos quedaría a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2, que multiplica un factor común el coseno de tita 1, menos a sub 2 seno de tita 1, seno de tita 2. Bien, seguimos desarrollando ese cociente de rey entre rex, y lo que hacemos ahora es dividir el seno entre el coseno de tita 1, es decir, dividimos el numerador y el denominador por coseno de tita 1, para obtener la tangente de tita 1, nos quedaría a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2, que multiplica a la tangente de tita 1, más a sub 2 coseno de tita 1 por seno de tita 2, dividido entre coseno de tita 1. Los cosenos se me van. Y el denominador lo que tendremos es a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2, que multiplica coseno de tita 1, dividido entre coseno de tita 1, se me van a ir, menos a sub 2 por seno de tita 2 por seno de tita 1, dividido entre coseno de tita 1. ¿Y qué me queda? Vamos a desarrollar de nuevo este numerador y denominador. Ahora vamos a dividir el numerador y el denominador, vamos a despejar la tangente, por lo tanto vamos a dividir el numerador y el denominador por lo que hay entre paréntesis, que es a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2, quedándole tangente de tita 1, más a sub 2 seno de tita 2, que divide ahora a lo que hay entre paréntesis, que hemos dicho a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. Y el denominador me va a quedar, si dividimos lo que hay entre paréntesis por ello mismo, nos va a quedar 1 menos tangente de tita 1, esto es tangente de tita 1, que multiplica a sub 2 por seno de tita 2, dividido a lo que hay entre paréntesis, que es a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. Bueno, si nos fijamos y recordamos la expresión de la tangente de una suma de ángulos, pongo aquí una nota, la tangente de alfa más beta es igual tangente de alfa más tangente de beta dividido entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. es justamente la expresión que tenemos aquí, por lo tanto, vemos que esta expresión, comparándola con esta expresión, lo que obtenemos es, si ahora calculamos la tangente de rey dividido entre rex, nos queda justamente la suma de las tangentes de tita 1 más la tangente de esta expresión, que es a sub 2 seno de tita 2 más a sub 1 perdón, dividido entre a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. De aquí despejamos directamente la tangente de tita 1 y nos quedaría que la tangente de tita 1 es igual a la tangente de re sub y dividido entre rex menos la tangente de esa expresión que es a sub 2 por el seno de tita 1 dividido entre a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. Ya para acabar, de aquí directamente, se despeja la según la última ecuación en la cual obtenemos que tita 1 es igual al al arco tangente de rey dividido entre rey x menos el arco tangente de a sub 2 seneta 2 dividido entre a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. Esta expresión es la segunda expresión que me permite obtener la segunda variable de la articulación. Lógicamente, si para la primera variable bueno, en este caso, para la primera variable tita 2 obtenida en esta primera expresión teníamos dos posibles soluciones aquí sustituimos las dos posibles soluciones y también tenemos dos soluciones para tita 1. La solución en este caso de codo arriba codo abajo. Bien, pues este es el método en el cual hemos aplicado estrictamente dos ecuaciones algebraicas al problema cinético inverso de este robot. La primera ecuación es una ecuación que me estudia el módulo de ese vector y la segunda ecuación es una ecuación que me estudia la dirección o la tangente de las componentes de ese vector ri dividente de rey x. Bien, eso es todo. Gracias.